Yo diría que eso fue falta de diligencia por el hecho que el canal donde se canaliza está hecho al revés. Tenían que poner el desagüe para arriba y lo pusieron para abajo para donde no corre. Porque para abajo no hay desagüe ni hay cartarilla. Más para acá arriba si hay una cartarilla que hay un desagüe porque puede caer arriba. Pero ahí mire cómo está el agua. Háganle un clonzo. Mire cómo está el agua, que el agua está ahí. Totalmente un chaco sentado ahí. Hay un déficit ahí porque ahí hay, vean cómo está el agua posada y entonces no hay salida. La hora que terminen en la calle y ellos se le garitan por ahí, eso va a ser un lío para el pueblo. Eso tiene que venir por lo menos, no sé, el chínico y el velo y decirle que haya tres agentes a ver cuándo van a tirar esa agua. Bueno, aquí de los contenedores, en los brenajes, lo que se está pidiendo es una acumulación de agua sin salida. Ahí lo que hace es que perjudica la construcción. Porque ahí un tanque de agua sin salida, lo que se espera es un fracaso. Tienen que mejorar esa situación. El Ministerio de Obras Públicas lo que tiene que tomar es que hay que tener un asunto y venir a supervisar para que antes de entregar, que se haga los convenientes que hay que hacer. Bueno, vamos a ver.